Música Bendecido momento presente, Quines Planetarios. Bienvenidos a la lectura diaria de sincronización. Yo soy Cósmico Guerrero 156, y durante los próximos momentos estaré leyendo el mensaje sincrónico del día. Pero antes, te invito a suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Tu apoyo es fundamental para continuar creando contenido de valor. Ahora te invito a que te quedes en sintonía y nos sincronicemos. Comencemos. NS 1.36.9.16 KIN 153 Caminante del cielo planetario rojo Afirmación diaria Yo perfecciono con el fin de explorar Produciendo la vigilancia Sello la salida del espacio Con el tono planetario de la manifestación me guía el poder del nacimiento Soy un portal de activación galáctica Entra en mí Sello solar del Caminante del Cielo Explorar Vigilancia Espacio Pilares del cielo y la tierra Aspiración para unificar el cielo y la tierra Principio del crecimiento de la mente superior Caña El caminante del cielo explora el espacio como el empoderamiento de la vigilia permanente Tono planetario Perfeccionar Producir Manifestar La cámara planetaria manifiesta el desafío Pregúntate ¿Cómo perfecciono lo que hago? Ahora siente la perfección del 10 Siente los 10 dedos de tus manos Los 10 dedos de tus pies 10 es el poder de la manifestación La relación entre el 4 y 10 es de 6 10 es la base del sistema decimal Decimal significa la matemática posicional basada en 10 Para llegar al siguiente nivel se añaden ceros 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000 Este sistema surge con la idea del cero El cero crea un orden mayor del número Oráculo de la Quinta Fuerza King Guía Dragón planetario rojo King 101 Onda encantada del humano King Análogo Enlazador de mundos planetario blanco King 166 Onda encantada de la Tierra King Antípoda Noche planetaria azul King 23 Onda encantada del mago King Oculto Estrella autoexistente roja King 108 Onda encantada de la serpiente Arquetipo galáctico El profeta El profeta, también conocido por el nombre de renovador de la cultura Maestro del mundo Caminante del cielo rojo El poder de la profecía como el despertar del espacio universal El profeta es el tercero en recibir la inspiración de Urania El aliento del espíritu A través del profeta, la esencia espiritual asciende como profecía Sus pensamientos deben extenderse por todo el espacio Por lo que es conocido como el caminante del cielo A través del aliento del espíritu, el profeta sabe que todos los que actúan de acuerdo con la verdad Son profetas La profecía que encarna el profeta es la iluminación universal Que promete el cumplimiento del plano universal de unificación A través de la pantalla mágica de la ilusión El ilusionista despierta al profeta la verdad Del sabio, el profeta recibe la sabiduría profética del poder de la libre voluntad en el cosmos Novena luna galáctica del jaguar Luna de la intención Sendero 35 La muerte electrifica la autogeneración Eptada 35 Azul La paciencia transforma la conducta Luna 9 Los dos meridianos electroetéricos Segunda puerta de Eptada UMB 291 Hiperplasma alfa beta Afirmación Selly Mi madre es la esfera absoluta Yo veo la luz La esfera absoluta La esfera es la forma perfecta Y por tanto representa la verdadera naturaleza de la realidad que ya es perfecta O sea, precisamente acorde al modelo del plan de Dios Y en consecuencia, realmente Sin necesidad de mejora alguna Fuerza lumínica Días 2, 9, 16 y 23 Maestro Mahoma Eptada 35 Precepto 35 Al ver toda la película de tu vida La calidad de lo que experimentaste y cómo respondiste a esas experiencias Condiciona lo que va a sucederte en la siguiente vida o el más allá Meditación guinal Meditación guinal Rompe con la cautela habitual y alcanza la luz blanca Unidad cicrono 178 Espejo solar blanco Onda encantada del perro Poder del sinfín Las 364 más unas citas de la historia cósmica Luna 9 Día 16 La mente o la capa de pensamiento de la mente Está por encima y más allá del almacenamiento masivo de las diferentes percepciones, estímulos y experiencias 52 preceptos de la historia cósmica 1553 Precepto 49 El estudio de las crónicas de la historia cósmica es el primer paso para vislumbrar el mecanismo y la estructura de cómo está siendo reformulada toda la mente humana y la base del conocimiento humano Armónica 39 Todón 55 Despertar de la sabiduría La telepatía se convierte en viaje del tiempo La plenitud Abundancia Hay un eclipse adhiriéndonos al poder de la verdad Pasará Los conflictos y los obstáculos cederán Para dar paso a una etapa fértil y próspera La plenitud representa una clara imagen de la propia vitalidad en ascenso Y también una señal de regocijo del espíritu ante el afecto correspondido Postulado de la dinámica del tiempo 2. Ejercitando la norma Caminante del cielo Transporte en el tiempo de cuerpo entero Caminante del cielo planetario rojo La naturaleza de la exploración interplanetaria depende de la realización de los reordenamientos del nivel superior del orden sincrónico Necesarios para la variabilidad de patrones armónicos estelares reflejados en las frecuencias orbitales de los planetas entre sí 260 llaves al sincronotrón 13.10 El Bank of Sea no osférico Es un registro de ambas frecuencias La extraterrestre y la interplanetaria Los ángeles y los espíritus de la Tierra Por igual Son agregados de frecuencias codificadas operando en las configuraciones del Bank of Sea Quines planetarios Hemos viajado juntos a través del mensaje sincrónico del día Espero que este momento de sincronía y reflexión te haya brindado claridad y paz interior Si te sientes conectado con esta lectura Te invito a formar parte de nuestra comunidad en este canal Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos En donde cada día exploraremos juntos el tiempo natural a través de los códigos de la ley del tiempo Comparte este mensaje con aquellos que, como tú, buscan sincronizarse con la armonía del universo Y profundizar en su comprensión del tiempo de cuarta dimensión Cada suscripción, cada comentario y cada vez que compartes nuestro contenido Contribuyen a expandir la conciencia galáctica Y a tejer una red más amplia de seres en este hermoso viaje de exploración y descubrimiento Gracias por ser parte de este viaje Yo soy uno con la Tierra La Tierra y yo somos una solamente La cultura galáctica es en paz En la Ketch La Tierra y yo somos una buena